La delegada de la comunidad de Rincón de Tamayo, Hermelinda Carrizal, dijo estar dispuesta a dejar el cargo si así se lo pide el presidente municipal, Ismael Pérez Ordaz. Esto luego de las acusaciones que realizaron en su contra habitantes del lugar, quienes exigen, sea María de Jesús Mancera quien esté al frente de la delegación y no que trabajen con una imposición por parte del ayuntamiento. Ante tales señalamientos, la delegada expresó no sorprenderse, pues dijo, se trata de un grupo que desde siempre la ha acusado y de distintos hechos sin pruebas. Pues eso siempre lo han hecho, no me extraña, ellos siempre todo lo que sea malo para mí ha habido y por haber y lo que no hay lo inventan, pero me acusan, ¿verdad? Asimismo y ante las declaraciones del primer edil de que esta decisión es solo temporal y de la propuesta que entregaron los inconformes para que se revise en comisión de gobierno y reglamentos. Hermelinda Carrizal dijo, no se interpondrá en las decisiones que tome la administración. Y la verdad pues no somos del mismo pensar, pero pues ahora sí que yo no puedo arreglar su vida ni su mente ni nada de eso, ¿verdad? Pero si alguien tendrá que ser flexible, seré yo, ¿por qué no? Por el bien de mi pueblo. La delegada reconoció que sí faltó mucho por hacer, sin embargo, no es lo mismo hablar que estar en el puesto, además de que por lo menos en materia de seguridad sí logró avances. Mira, desgraciadamente no se pudo lograr mucho por el motivo de que ellas siempre intervinieron en todo, ellas están en todo, ¿sí? Sin, no tienen barreras, ¿sí? Entonces este, pues no se logró mucho, pero sí se ha logrado, lo que a mí más me agrada, es que se logró que los muchachos que se juntaban a hacer sus batallas campales en el jardín principal ya no lo hicieran y que esté un poquito más tranquilo Tamayo. Con imágenes de Rocío Aguirre para Vía Noticias, Diana Rentería.